Buenas tardes amigos de Salud TV, soy el doctor René Ernesto Alvarado Soto, ginecólogo ostetra. En esta tarde hablaremos sobre el embarazo y la insuficiencia renal crónica. La insuficiencia renal crónica es una enfermedad sistémica, eso significa que afecta todo el cuerpo. Cuando una paciente está considerando embarazarse o por alguna razón se ha embarazado sufriendo esta enfermedad, esto se convierte en una situación de alto riesgo que debe ser considerada por los especialistas. Y no solo el ginecólogo ostetra es el que entra en juego en este momento, sino es un enfoque multidisciplinario que deberá tenerse en cuenta, porque la enfermedad como tal afecta directamente el desarrollo del embarazo. Podremos ver situaciones en las que el bebé pueda no crecer adecuadamente, podemos también tener alteraciones en la presión arterial de la paciente que nos pueda llevar a una preeclampsia o a otro tipo de trastornos hipertensivos. Muchas veces estas pacientes por la misma condición y el deterioro que sufre su función renal, el embarazo tiene que finalizar antes del término. Todas estas consideraciones deben ser tomadas en cuenta y lo ideal sería que la paciente pudiese tener un control preconcepcional. Eso significa de que la paciente que ya adolece de un problema de esta naturaleza se ponga en control y sea, se le pueda autorizar el embarazo, porque debe tenerse en consideración todos los cambios que éste va a tener. Debe considerarse entonces que toda paciente que desea embarazarse y ya sepa de que tiene un trastorno de esta naturaleza, una insuficiencia renal crónica, por favor tiene que ponerse en un control preconcepcional previamente y debe esperar la autorización de su médico especialista para poder embarazarse. Soy el doctor René Ernesto Alvarado, ginecostetra para Salud TV. Nos vemos en la próxima.